Este viernes EpiYordo se presenta nuevamente en Arroyito, el referente del indie platense, artista independiente por excelencia y uno de los músicos que siempre genera que espera cuando esté en vivo, estará presentando su flamante disco Gente hazlo tú mismo Villordo se estará presentando este viernes en La Casona, será una nueva presentación valga la redundancia de este artista platense que es más que autodidacta y que recorre el mundo con su música Indie, Folk, Pan, Acústico, en fin Villordo siempre te sorprende a la hora de salir a escena 19 discos editados, giras por Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, España, Francia, Alemania, Holanda, República Checa, Austria, Dinamarca, Italia, Escocia, Inglaterra, Gales, Cataluña avalan a este gran artista independiente. Noche de Indie, Noche de Folk, Noche de Punk en La Casona se presenta Villordo este viernes a las 23 horas.